amigos qué tal cómo están bienvenidos al vídeo número 36 en esta ocasión vamos a realizar la agregación a nuestro banco de preguntas de una pregunta de tipo numérica accedemos a dicho banco de preguntas perteneciente a uno de los cursos una vez que estemos en el banco de preguntas damos clic al menú preguntas y vamos a darle clic ahora al botón crear una nueva pregunta de tipo numérica damos doble clic y vamos a colocar el nombre de la pregunta velocidad es el nombre de mi pregunta y acá el planteamiento de esa pregunta puntuación por defecto vamos a colocarle por ejemplo 5 considerando que la fórmula para calcular la velocidad es velocidad es igual a distancia sobre tiempo entonces la respuesta correcta sería 500 entre 3 166.66 redondeando quedaría en 167 kilómetros por hora la calificación que le voy a dar a esta respuesta es del 100% y es la única respuesta que yo voy a especificar en esta pregunta voy a darle clic al botón guardar cambios para observar el resultado y acá lo tengo mi pregunta se llama velocidad voy a darle clic a este botón vista previa y acá tengo la pregunta cuál es la velocidad de un auto que recorre 500 kilómetros en tres horas respuesta correcta 167 enviar y terminar y listo en caso de que la respuesta sea incorrecta por ejemplo 168 le va a aparecer al estudiante una x roja y en retroalimentación la respuesta correcta a diferencia del tipo de pregunta anterior en este nosotros forzosamente tenemos que colocar como respuesta números vamos a dejar hasta ahí este vídeo nos vemos hasta la próxima la próxima